Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal, continuamos por aquí con Drakensan Y bueno, vamos a ver, básicamente lo que quiero es continuar un poco con las misiones, evidentemente, vale, que tenemos Y bueno, pues antes de nada, comentaros, me ha tocado, bueno me ha tocado, me tocó realmente Estos dos objetitos, vale, el adorno gelio de carabosa y el manto gelio de carabosa Estos dos los compré, vale, estos son los dos que compré y como tocarme como tal me tocó el capacete este El coleto del buscador de brujas, vale, a ver, el coleto está bien, vale, está bien Lo que pasa que, no sé si lo he terminado de ver, estaría ya que te cagas si tuviera algún otro objeto del set, vale O sea, ahí sí que me mejoraría bastante, esto ahora mismo lo que me aumenta son los puntos de vida, vale Bajo un poco de valor de armadura, no sé exactamente, creo que son en torno a 220 puntos de valor de armadura Es bastante, eh Y daños máximos pierdo un punto, vale, tampoco es que sea una barbaridad Diferencia entre uno y otro, bueno, vamos a ver, me lo equipo un momentito para que lo veáis, vale Estéticamente, bueno, pues eso, no tiene nada que ver evidentemente Y a nivel de lo que son los daños, bueno, pues paso de 1051 a esta maravilla de 1013 O sea, me pega una hostia tres pares de cojones Respecto a lo de la armadura, bueno, pues eso, es un 1%, tampoco es que sea, tampoco es que sea mucho, vale Pero, eh, sí que como tiene los daños aumentados en un 5,10% la toga del místico Pues me sale bastante más rentado, vale Eh, está aquí marcado lo de Atlantis sobre las aguas, espérate, voy a cambiarlo He estado haciendo un montonazo, pero un montonazo de veces lo del tema de los paños estos Y estoy hartuzo, vale, pero hartuzo, o sea, llevo 19-30, no sé Creo que acabaré por abandonar la misión directamente y que le den por culo al manto Porque la verdad que me está, me está pudiendo un poquito Arrebatale tres perlas de agua a orbax rapaces, vale Vamos a ir a ver donde nos marca, que es esto, cuna de la vida Vale, son los orbax entonces que hay por aquí abajo No quisiera completar tampoco esta misión así de una, vale Eh, porque si no lo que voy a hacer va a ser avanzar en la historia y me voy a quedar Me voy a quedar parado, vale, o sea, me voy a quedar sin misiones Por cierto, llevo, llevo un tiempo matando Matando en el otro lado, con lo que ahora me tengo que acostumbrar un poco A matar de más golpes, vale Porque como he estado haciendo, ya os digo, he hecho mucho, pero mucho manto O sea, hasta la saciedad No os hacéis una idea de la cantidad de manto que he hecho Y ahora pues toca acostumbrarse un poco Vamos a echarle esto, a ver si lo podemos matar un poquito más rápido El escoropite este que nos lo quitemos de en medio Vale, hay bastantes bolitas de vida por aquí así que no creo que sea demasiado problemático Vamos a esperar un poco que sabéis que siempre hace daño después Y ya está Vale, vamos para arriba La verdad que ha habido un montonazo, pero un montonazo de visitas al vídeo, el directo No sé si es porque, evidentemente, me imagino que lo habréis tenido que ver en varias veces Porque si lo veis de una, pues os podríais morir directamente Y me ha hecho gracia porque me habéis comentado algunos que, bueno, que ponéis el vídeo de fondo Para que no se os haga tan aburrido lo del tema de Drakensan Y sí que, a ver, ya sabéis lo que pasa con Drakensan, ¿no? Es un juego que por esencia es bastante, bastante, bastante repetitivo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues tiene esa facilidad, ¿no? Para en un momento dado Dios, que palmo Vale, ya está Para en un momento dado que, que bueno, que nos resulte un poquito, pues eso, repetitivo Básicamente, vamos a dejarlo en eso Vale, vamos a... ¡Ah! No me ha dado tiempo a quitarme, tío Me he comido ahí un, un volondriazo de esos Pasan algo, este mapa es relativamente pequeño Lo que es la zona en la que tengo que estar al menos, ¿vale? Que es toda esta zona de aquí abajo Es relativamente pequeña Así que, no creo que tengamos mucho problema Vamos a venir por aquí por terminar de limpiar esto Y así ya matamos al Elite S, que cuenta para la diaria Ah, soltar eso ahí Este quietecito Y estoy por cambiarme las esencias, ¿eh? Por ponerme con esencias azules Me habéis comentado lo del tema de lo del arma a dos manos A ver Eh... son temas recurrentes, ¿vale? Pero bueno No obstante, sigo contestándolo, ¿vale? Es que hay muchas veces que los comentarios Los deja la gente Ahí como desesperados y tal En plan de Pero tío, ponte una arma a dos manos Vamos a ver, no me pongo una arma a dos manos Porque tengo un set Un set de puta madre, ¿vale? Que es el set del mecánico Que me está otorgando un 20% más de daños críticos, ¿vale? Y luego después aparte, eh... bueno, el añadido ese de los puntos de maná Cada vez que utilizo el proyectil de hielo y la esfera congelada No es que sea mucho, pero bueno, algo más es El caso es que este 20% de daños críticos para mí es crucial O sea, crucial Porque necesito daños críticos Porque los tengo... Los tengo relativamente bajos Porque tengo toda la sabiduría puesta al daño directamente ¿Vale? Para tener el máximo de daño posible Entonces No... no necesito Eh... Tener ese daño adicional, digamos Que me da el tener un arma a dos manos ¿Vale? Puesto que lo estoy consiguiendo a partir de la sabiduría Pero es que aparte Aparte Tengo puesto la... La mejora del... La mejora de los críticos, ¿vale? O sea, tengo los críticos Ya sabéis que los críticos en un mago tienen que estar en torno al 50% Voy por un 33% ¿Vale? O sea... No... no puedo ir a paralelos Lo vuelvo a repetir ¿Vale? Al no poder ir a paralelos Pues evidentemente Mi capacidad de crecimiento es inferior En ese sentido Porque requiero más tiempo para poder... Para poder conseguir objetos Eh... Dignos Digamos Vale, vamos a ver si podemos saltar por aquí otra vez al guardián Sí, podemos Perfecto Vamos a ver un poquito de stop aquí al... Al guardián este Qué asco le tengo a los guardianes Creo que lo he dicho ya alguna vez, ¿eh? No obstante Me reitero Mi pensamiento sigue siendo el mismo Sobre los guardianes Creo que me da tiempo a gincármelo antes de que venga para acá Ahí Perfecto Ya está Vale Vamos a por otro orvacs Voy a quitar esto Y bueno He subido hoy Los primeros... Bueno, ya habréis visto uno de ellos Porque el de PewDiePie ya se ha subido Unos vídeos... Los primeros que hago En móvil, ¿eh? No... No sé O sea, a ver qué... A ver qué os parece A ver si os gustan Sé que alguno dirá que... Bueno, para jugar el... O sea, para subir Mobile Legends Que lo suba directamente LOL ¿Vale? Pero bueno, está la gracia de jugarlo en móvil ¿No? O sea... Es la gracieta Entonces por eso también lo estoy subiendo Es gratuito Igual que el LOL Los juegos que suba de móvil serán siempre gratuitos ¿Vale? Eso sí 100% Y bueno Pues a ver qué... A ver qué tal os resulta La... La experiencia A ver si os gusta Madre de Dios Party hard Voy a limpiar aquí un poco Voy a cargarme primero al chamán este Y ahora voy a por el otro No sé cuál es su poder realmente Porque no me he fijado O sea, aparecía... Aparecía como una máscara Pero no sé exactamente cuál era su poder maléfico Voy a bajar un poquito al ratón y al gato Ahí, perfecto Y así ahora le podemos tirar un poquito de... Un poquito de ulti de estas Vale, perfecto Pero, ¿por qué se ha dado por el otro lado? Vale, entiéndolo El tema de que esto traza como un camino, ¿no? Pero... No sé, me ha parecido como un poco falso el camino que ha hecho Adelántate No te quedes ahí parado Ay Pensaba que iba a adelantar Y justo se ha puesto a hacer la animación de su ataque Pero bueno Nada ¿Qué le vamos a hacer? Disfraz del draconicida Por cierto, me dijisteis Que el disfraz del draconicida Era un disfraz que dieron Porque hicieron un... Una especie como de sorteo, ¿no? O algo así Eh... O concurso Y entonces Esos fueron los disfraces que salieron... Que salieron premiados Y entonces, bueno Pues los están utilizando Hasta la saciedad No sé Sinceramente no... Neh Neh O sea ¿Por qué no hacen más concursos de esos, tío? Y cambiamos ya de disfraz Sigo pensando que debería haber una UI concreta Nada más que para... Para los disfraces, eh O sea 100% Debería hacerle esto así Un poquito Que sufran todos Y mueran No sé por qué estos salen como motivados O sea No, no... De vez en cuando hay algunos mobs Que sin ser elite Tienen ahí como... Como habilidades especiales, sí No entiendo muy bien por qué Cuando digo habilidades especiales Me refiero a cosas del tipo Por ejemplo de... Eh... Velocidad aumentada Eh... Es como si tú eras en skills ¿Vale? Más que... Más que otra cosa No sé skills ahí propias ¿Veis? Estos ahora mismo son normales Pero luego pues hay otros que aparecen ahí Pues eso Como extra motivados Y no... No sé por qué O sea Entiendo que hay... Hay elites Que en un momento dado Eh... Pueden lanzar un aura Alrededor del resto ¿Sabes? Y todo ese tipo de cosas Pero... Pero... Eh... Ahora mismo por ejemplo Hace un momento Ha salido... Hay un par de momias Que estaban... Estaban todo motivadas Y... Y no había nada alrededor Que sugiriera... Tal eventualidad Por cierto Utilizo azules Porque al estar haciendo lo del... Lo de la quest del manto Eh... Tengo un montonazo O sea... Se parmean una barbaridad De... De esencias Vamos a darle a ese Por aquí flojo Dios Espérate que a lo mejor Me dan a mí Eh... Vale Garage El envenenador Me gusta cuando le pone el nombre Tío O sea Le da ahí como una... Un toque personal Lo que molaría ahora Sería que hubiera como... Como alguna especie de quest ¿No? Que explicara de dónde ha salido Disfrace merodeador Vale Ya 10 de 10 Eh... Ya hemos conseguido Los dos disfraces de esta zona Ya los hemos conseguido A ver Qué triste tío No entiendo el por qué sale eso Vale Navegador de misión Ha finalizado A ver Me falta esta sanguijuela Perfecto Ay... Ay Me tocó este anillo No sé dónde me tocó realmente El anillo este O no, 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 no Me tocó este anillo El anillo de la defensa Vale Y lo intercambié por el otro Porque bueno Tenía... Tenía ahí bastantes daños Y tal Me dijisteis lo del tema Lo de las resistencias Que por qué... Que lo de las resistencias Realmente esto era para el PvP A ver Para el PvP Y para el PvE O sea Está para las dos cosas Y yo ahora mismo estoy en una zona En la que prácticamente Eh... Pues aproximadamente El 50% de los mobs Con los que me encuentro Tienen... Tienen algún tipo de... De... De daño... Eh... Joder ¿Cómo se llama? De daño elemental ¿Vale? O sea O hacen fuego O hacen frío O hacen rayo O sea Hacen daños elementales Con lo que... Sin ánimo de... Sin ánimo de resultar... Eh... Bueno Pues eso Es demasiado opio Pero es necesario Eh... Las resistencias No lo toméis a cachondeo Que luego después sea más útil También para el tema de PvP No lo dudo No lo dudo Pero bueno Viendo algunas veces Que me he parado a hablar Con... Con insta killer Etcétera Que son... Son gente que... Que juega bastante PvP Hay magos Que... Que meten una burrada A lo mejor 40.000 de una hostia ¿Vale? O sea Hay ni resistencias Ni Dios que la ha visto ¿Sabes? O sea Te reviente y punto Entonces no sé A ver Que seguro que es útil O sea Que yo no digo Que no sea útil Digo que No es desdeñable El hecho de las resistencias En... En PvE también Jugador contra entorno ¿Vale? O sea Por si alguien No sabe lo que es el PvE Vamos a recoger ese cubito Perla del agua Ya llevamos 2 de 3 Y no me están dando Si os fijáis No me están dando Ningún objeto De... De la otra misión Que tengo Que tengo que recoger Eh... A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ejeje Este Las luces anímicas Y las llamas del caos O sea 13 de 40 Y 13 de 30 Creo que eran Pero no me han dado ninguna Y aquí se supone Que es donde me tienen que dar Las anímicas Las del caos Se supone que las dan en... La cuna de la muerte ¿No? O no O a lo mejor Me estoy equivocando yo Y es en Nahuatlán Donde me lo tienen que dar Es posible, eh No descarto nunca Que me pueda estar equivocando Pues ya sí ¿Vale? Me sale fuerte y flojo Coño A la otra habilidad Me voy a escapar Vivito y coleando Me cago en tal ¿Vale? Ya está ¡No! Vale Gastar una ulti Para matar a un... Ah, bueno, mira He matado por aquí Atrás a más gente Vale, con esto Completamos Ya está Perfecto Perlas de agua Encontradas Tres Así que Vamos a hablar por aquí Imagino que tendrán que salir Enemigos, ¿no? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿Vale? ¿Habrá que colocar Las en los altares estos? Vale, sí Tiene toda la pinta, ¿no? Vale, se supone que ahora mismo Lo que estamos haciendo Es purificar ¿Ves? Ahora me da una luz anímica O sea, que sí que la dan aquí ¡Una! Macho O sea, en todo este rato Una Me han dado Podré saltar Podré subir ¿Me dejarán? Papá Déjame No, no me dejan Qué lástima Tenemos que dar toda la vuelta Bueno, me voy a montar en el caballete, tío No soy muy de montura Pero Pero, oye De conseguir montura Me refiero O sea No soy coleccionista En ese sentido De momento A lo mejor luego después Más adelante Me da por Por ser el mayor coleccionista Del barrio Que puede ser No lo descarto Se sabe lo mismo Ahora digo Una vez que yo No voy a coleccionar nunca Y luego pues el día de mañana Estoy coleccionando como un cabrón ¿Sabes? Y no No quiero caer En los excesos De El yo nunca Y cosas por el estilo Espérate que no tengo nada de morir Ahí Muérete tú Por mí Vale Enemigos dignos Bueno, élites 5 de 5 Con esto conseguimos El puntito de sabiduría diaria Bueno, puntito Los 250 diarios Voy a equiparme esta Y vamos para adelante Ney, la verdad que Estoy Estoy bastante contento Porque Lo del tema de haber descubierto Lo de La posibilidad de grabar móvil Me Me resulta bastante Bastante llamativa No a lo mejor para subir Creo que es un Clash Clash Royale O el Clash of Clans Porque al final son juegos Que requieren Requieren demasiado tiempo En cuanto En cuanto a las construcciones Y todo eso Al final te tiras bastante tiempo El Clash Royale Sí que podría ser un buen Candidato Para subirse al canal Why not Aparte que tenía Ahí un Tenía un buen mazo O por lo menos A mí me gusta bastante El mazo ese Lo que pasa Que lo veo un poco Un poco En plan de Vale Ya hemos subido X ¿No? Y después ¿Qué? O sea ¿Juego partidas Sin más? No sé Esa es la parte Que no me llama la atención En absoluto De jugar un Un juego de ese tipo Objetaco Vamos a ver si Tenemos suerte Nos ha tocado algo bueno Vamos a soltar ahí A mi friend Moran por ahí Mientras tanto Cogemos esto de vida Y vamos a ver Si hemos tenido suerte Nos ha tocado algo interesante Joder tío Eso es lo que me da rabia Ya ha parado La animación Hace un rato tío ¿Por qué me tiene que dar Luego después un golpe? Hostia En este pool Han caído aquí de cosas Para aburrir Es un pool bastante Bastante simpático Vale Cristal del archimago Daños más 98 Me parece muy justo Muy justo Lo que pasa que veis Llevo el cristal mecánico Daños críticos Más 20% Y los 317 El valor de impacto crítico No sé Llegado el momento Veríamos a ver Si me interesa Cambiarlo O sea Porque tenga otros objetos A lo mejor que me Me den ya Ese bonus De impacto crítico Puede ser también Que lleguemos A un momento De esos Vale Otra luz anímica ¿Veis? Ahora si me las están dando Antes no me han dado ninguna Ese es el puto coñazo De la probabilidad A ver Que si Que si siempre Te cayera Pues tampoco tendría gracia ¿No? O sea No sé O sea Sería Sería como muy Muy obvio Y yo creo que está hecha Así también la misión Porque Tal y como me habéis avisado Lo más seguro es que Parte de este level Me la tenga que hacer O sea Me lo tenga que hacer ya Sin quest Porque de hecho Me quedan dos quests O sea Me queda esta Que la estamos completando ahora Y que la terminaré Lo más seguro Y me queda otra más Y ya O sea En principio No tengo más quest Ya veremos A ver si Si conseguimos algo más Entonces Bueno Pues me quedan Cuatro barritas y media Todavía del level Y puede que se haga Un poquito tediosito ¿Vale? El subirlo Un poquito Lo justo Tampoco creo yo Que vaya a ser Porque ya sabéis Que más o menos Cada 20 minutos Matando de seguido ¿Vale? O sea Sin descanso Subo Subo Una barrita O sea Que más o menos Quedarían Quedarían Cinco medias horas O sea Dos horas y media Más o menos No sería mucho Tampoco Aunque ya os digo Para los que se desesperan Y tal Y todo ese tipo de cosas A ver Que yo Rara vez Y cuando digo rara vez Me refiero a Nunca O casi nunca ¿Vale? No voy a entrar en los absolutos Juego Drakensan Si no estoy grabando A no ser Que lo que esté haciendo Sea misión del manto En ese caso sí En ese caso sí Porque Porque si estoy haciendo manto Puedo estar haciendo cualquier otra cosa Y no estoy No estoy subiendo el personaje Como tal Únicamente estoy consiguiendo objetos Y así No No os encontraréis de pronto Con que he subido el personaje Y decir Coño ¿Qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Y básicamente lo hago por eso De hecho no completo Ni Ni diarias Ni cosas de esas No sé que sean Las de objetos ¿Vale? Porque Claro Con todos los objetos Que consigo En En el En el ¿Cómo se llama? Coño Atlantis sobre las aguas Excepto por eso No No completo nada O sea Se quedan los de élite Se quedan sin completar Etcétera Se me quedan un montonazo de cosas Sin completar Vale Tenía Tenía una entrada Así que Podemos pasar Ya de paso Cuando salga Me cargo otra vez al guardián Y así tenemos una más Por si tuviéramos que volver a entrar Que creo que Esta es la última misión Que tenemos aquí Has nutrido la orquidácea Vitae Con el agua bendita Orquidácea Lo habéis hecho bien Mortal La orquidia sagrada Vuelve a crecer El poder de la vida despierta Pronto os llegará La hora de la cosecha Queda poco para la cosecha Pez Me queda una Create una semilla celeste Clara y combinada Con mi bendición La semilla es la clave Para transformar El fruto de la vida Vale Vamos para afuera Oh Me han dado 91 andermantes Muy ricos Vale Guardián en cuanto salga Guardián en cuanto salga Porque normalmente Suele estar esto Petado cuando salgo No sé por qué ¿Veis? Se queda ahí todo Y se queda petadísimo De peña Tío No entiendo muy bien El trampucio ese Porque tú imagínate Que sales y te quedas encerrado ¿Vale? Podrías utilizar el teleport ¿Vale? En un momento dado Podrías coger y decir Bueno Me teletransporto De una forma rápida y épica ¿Y si no te da tiempo? O sea El propio juego Te acaba una tumba Nada más salir Y no sé muy bien El por qué es eso La verdad Ahora tendría que haber Guardián Efectivamente No Me he equivocado Ah Qué rabia me da Cuando me equivoco De tecla O sea Me da Mucha rabia Ya estoy adelante Aguanta Vale O sea que Ahí Aparte de De mi amigo Hay un elite Ahí ¿No? Maravilloso Me encanta Cuando se junta la gente Para saludarme Anda Muérete Ya está Cuatro de diez Joder Va muy bien La subida La subida ahora mismo Vale Guantes Vale Perfecto Ya está Ay Vamos a ver A dónde tengo que ir Y qué tengo que hacer Eh Cuno de la muerte Arrebata No Coño Cuno de la vida Esta Arrebátale Una semilla celeste Vale O sea Esto va ahora De matar guardianes Por lo que veo O sea Mi hobby Mi pasión Di que sí Es lo que más me apetecía Matar guardianes Muchas gracias Por darme esta misión De verdad Te lo agradezco Un montón Vamos a darle ahí Un poquito de estopa No No Tío Vale Menos mal que aparezco Aquí al lado Qué rabia me da Tío Cuando me pasan Esas cosas Venga muérete Anda Nada Ni te molestes En hacer animación No es necesario Molaría que Cuando completas Uno de los pasos Automáticamente Esto se pusiera ya En el siguiente paso Es decir Me aparecerá ya este A una momia El templo Vale Que esto no quiere decir Que lo tenga que dar A la primera O sea Que hemos tenido Bastante suerte De vez en cuando Drakensan Se apiada De nosotros No te preocupes Si vas a morir Tú lo sabes Yo lo sé Y esto es solo Cuestión de tiempo Vale Vamos para abajo Perfecto Vale Nos pegamos Otra momia Joder Está durillo El tema este No parece que vaya a ser Así como súper fácil Conseguir Conseguir el objeto Lo 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 Veis que me quedan Cuatro barras Aun habiendo completado La misión Me quedan todavía Cuatro barritas De este level Así que vamos Para abajo Perfecto Por aquí hay más Aquí también No 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 Tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás Que viene uno Con un aura Vale Si me quedo parado En la línea Por donde le están Disparando al guardián Al final sabéis A quien le dan ¿No? Vale No pasa nada Porque ya hemos conseguido La luz anímica Espérate que viene Que viene Eufrasio Vale Toma Apastad Que no me muera Importante Vale Ya está Perfecto Eh ¿Por qué me sigue marcando El navegador Que sigue adelante Por aquí Veis este por ejemplo Es de daño adicional O sea Este hace Hace un daño O sea Perdón Hace un daño Bueno si El concretamente Hace un daño extra ¿No? Pero aparte Hace un aura Que toda la gente Que está dentro de ese aura Me hace un daño adicional En esos casos Lo entiendo En los otros Pues no Ah que no me han dado Vale Vale Que lo que he recogido Es una semilla luminosa Yo pensaba que me había dado Que me había dado ya el objeto Eh ¿Por qué? ¿Por qué hay ahora monstruos de Ander Por aquí? Fate police ¿Qué ha pasado? Venga 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 ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay ahora monstruos de Ander? No había monstruos de Ander aquí No había Y salen del suelo ¿Qué pasa? ¿Qué puta mierda es esta? ¿Qué pasa? Que acabo de purificar el suelo Y ahora como lo he purificado Resulta que aparecen más Ni no entender ¿Veis? Aparecen ahora Monstruos de Ander Que no había aquí Bueno Monstruos Criaturas De Ander Ya dame el puto objeto No ha querido El putas Ay Si te las sanguijolas Ya un poquito hinchado Por cierto Ya Me resulta un poquito pesado ya Aparte que es que Vienen muchas Eh Te Te Tapan ahí Todo el camino Otra luz anímica 19-30 Me quedan todavía Un copón Un copón bendito De De luces Vamos a ver Y cuando dice luces anímicas Se refiere Se refiere a almas ¿No? O sea Lo que estoy recogiendo Son almas No tendría sentido Que se podrían recoger Las almas En 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 la cuna de la muerte Más que aquí No sé A lo mejor A lo mejor Eh Vale Pero me da tiempo A regenerar suficiente El guardián Ahora falta que le haga caso Va Muérete Anda Vuelve A tu reducto Vale Inventario hasta la boca Meh He reunido Por cierto Bastantes Eh Piedras Bueno He reunido Eh Coño Fusionado Combinado Como se llame Vale Vamos a hablar ahora mismo La palabra Y tengo por ahí Bastantes 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 Esto que Sangre No El circulativo Excepcional Bueno Lo guardaremos Lo guardaremos Pero vamos Que tengo esto Ahora mismo Un poquito Petín Vamos a quitar eso Eso tíralo Total Prefiero llevarme el objeto Hay ahora una oferta Por cierto Por 18 euros Creo que es Te abren el inventario Completo Antes costaba casi 50 No sé si tendrá que ver A lo mejor Con el número de casillas Libres Que tienes tú Que también puede ser Vale Pero Pero vamos A mí me cuesta ahora mismo Ya 18 18 points Y no lo voy a abrir O sea También os lo digo No lo voy a abrir Porque con esos 18 pavos Puedo comprar Un montonazo De juegos Sinceramente Tengo ahora mismo El El maldita castilla Me lo recomendaron Lo recomendó Dani De Gamusa Me dijo que Que le echará un vistazo Porque estaba muy bien Era un rollo Castlevania Y Y bueno Lo he estado mirando He estado mirando el trailer Porque han sacado ahora Una nueva versión En Steam El Maldita castilla X Vale No sé muy bien Lo de X Si viene de expansión O O que es Pero no sé si es un remaster Del primero O O por contra Es Es juego íntegro Vale Pero Lo he visto Y me ha molado O sea Podría estar Bastante Bastante chulo Interesante Para traer al canal Así que Ya sabéis Si os mola el rollo Pues me lo dejáis Por ahí en los comentarios Me lo dijo Dani Hace tiempo Pero Pero bueno Esas cosas que se te quedan Ahí un poco En el tintero ¿Sabes? Y al final no lo haces Y bueno Cuando consiga Lo de la momia Me voy a dar Por muy satisfecho ¿Eh? Porque me está costando Horrores No es por nada Vamos a tirar esto Y así cogemos Un azul Que nos da Más puntitos Porque parece Parece Que a lo mejor Que digo yo Que lo mismo Os estáis torrando un poco Porque llevo ya Unas cuantas momias matadas El otro día Os lo prometo Me desesperé con lo del manto Pero desesperado Entré cinco veces Y no me dieron ni una Cinco putas veces De hacerme el mapa completo Y no es por nada Pero es muy pesado Porque no A ver Es ir de principio a fin Pero quieras o no No es simplemente Ir haciendo click O sea Tienes que ir un poco pendiente De lo que estás haciendo Porque de vez en cuando Se te junta Se te junta ahí Un buen grupete Y quieras o no Pues a ver No es que sea complicado Es que es molesto Matarlos a todos Y si Y evidentemente Si no te dedicas a matarlos Sino que Estás ahí como esperando Pues al final te matan ellos No he muerto ninguna vez Afortunadamente Pero bueno Me refiero en cuanto al ejemplo De que es un coñazo Estar haciendo eso Tío De tipazo O sea Joder Voy a tener que matarlo Pero únicamente porque Porque estás topetado de Vale Bueno hay momias también Por aquí abajo ¿no? Vale Me parece bien entonces Matamos a la momia De aquí abajo No pasa nada Ay Tío Que complicado Es que te den un puñetero objeto No debería ser tan complejo No sé Si fuera un objeto Por ejemplo De que dices Bueno es que es un objeto único Que tal Vale bien Perfecto Pero un objeto de quest Tío Tendrían que facilitar Me cago en mi gracia Que le he dado a la T En lugar de a la H Genial Tenía la mano mal colocada Bueno voy a cargarme A estos que había aquí Simplemente por Y eso también me lo habéis dicho Que uno de los anillos Tenía Creo que era uno de los anillos Tenía Bastante de De puntos de Venga 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 Ahí Bien Joder tío Le tengo asco A todo esto ya Muchos Además Es que nada de todo esto Me sirve para Para mi cometido Yo necesito Momias Vamos a ver Estoy diciéndolo El tema ese De la Los puntos de vida Vale Que daba adicionales Que serían Serían 300 puntos de vida Creo Lo que daba La vida La tengo que tener En torno a 4000 Vale Estoy Ahora mismo Si mal no recuerdo En 2840 Vale Lo voy a mirar De todas formas ahora Porque Bueno pues es un dato De esos Super interesantes 2840 Correcto Vale Y bueno pues evidentemente Hay que subirlo Mucho más O sea no No un poco Mucho más Así que cuando llegue el momento Y tenga Un arma Que genere suficiente daño Por si misma Y no necesite Llevar El El tema del No tío Porque Estoy un poco lerdo Ahora mismo O sea pero un poco Tirando a bastante Mucho Dios Venga vamos Me han matado Tres veces A lo tonto En este En este Ratito de nada Voy a cargarme El escoropite ese Solamente porque Me cago en su En su estampa Prácticamente Vale 8 de 10 Perfecto Inventario hasta la boca Con lo que No puedo coger nada más Y quiero que me den El objetito Tío O sea No es tan complicado Dame el puto objeto Negro Vamos a ver Vale genial No veo A ver Frasmento entre mundos Vale eso es una esfera Tampoco igual La esfera Mola los ruidos De la selva A ver que es un sonido Es un loop Vale o sea Llega un momento En el que Te puede Penetrar fuertemente En la cabeza El sonido Y que acabes Hasta Hasta el rabo Pero Está chulo Quitamos esto Yo digo Estoy Atenazado Por el hambre Ahora mismo Me lo noto Estoy muy cercano A mediodía Otra de las cosas Que me habéis comentado Que Aqueras me conectaba A ver Yo no tengo Un horario fijo Vale depende del día Habéis visto Que ha salido Un En dirección contraria Ah vale no Porque sería el guardián Vale 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 Joder pensaba que Había lanzado un proyectito En dirección contraria Ay pues eso Que no tengo No tengo un horario fijo O sea No puedo decir Bueno es que Me conecto A tal hora O no No porque hay días Que puedo Días que no puedo Depende un poco también De Del resto de cosas Que tenga que hacer ese día A ver Vamos a coger eso Y ese también cae Y ese también Tío no me dan El puñetero objeto Me estoy empezando A A mosquear Un poco Con el rollo este De que no me den el objeto Vamos allá Ahora tengo que dar Toda la puta vuelta ¿Sabes? Ah Hago un pull más Y si no lo consigo Lo dejo Para el próximo vídeo Porque me Me he dado cuenta Que últimamente Como intento terminar Cosas en el vídeo Al final me sale En vídeo Súper largo ¿Vale? Y A ver Está bien ¿No? Para algunos seguro Que os encantará Lo del tema De que el vídeo Sea largo Porque así Tenéis más tiempo ¿No? Para Para poneroslo Mientras que jugáis Y cosas por el estilo Pero Pero para mí No No me gusta O sea No No por el tiempo Que yo dedico A mí me da igual Estoy jugando A ver si me entendéis No es que sea un sufrimiento ¿Eh? El hacer esto Precisamente Pero sí que es cierto Que Que cara A los vídeos Que genero No me gusta Hacer vídeos Ultra largos Quiero Tengo que tirar Un objeto Obligatorio Además No Tío Me he despistado Me tendría que haber echado Una poti Voy a subir allí Porque había un Un grupito Bastante majo De Voy a matar A esta Taki A esta ¿Sabes? Y había una Genial Magnífico Estupendo Vamos para allá Es que lo malo De la zona esta De aquí abajo Que es que Hay una por Dios 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 Pero que pasa Socio Míralo 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 Me revientan Me revientan Le he dado a la tecla Pero ya Ya nada Eso es lo que me jode Tío Del área esta Que está todo Llenito 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 De 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 Lombrices De esta Te mierda Que al final Te enrollan Tío Y te Te revientan Nada tío Me tengo que abrir Paso A la antigua Usanza Por la puerta Venga Y venga Ya está A pastar Y esto Y esto Aquí también A pasar Vale De ese Orbach Ya paso Voy para arriba Tengo que hacer Era la esquinita Esta Aquí a la derecha ¿Verdad? Donde Donde estábamos O no O a lo mejor No Creo que Creo que si Que era Lo que pasa Que bueno Ha salido Ahora aquí Hasta el tato Otro guardián Creo que no era aquí Era en el siguiente nivel Así que Vamos a subir Resucito en el sitio Tío Paso Paso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea ¿Qué mierda Es esta? ¿Qué cojones Jugáis Tío? O sea No puedo morir Tantas veces Así en tan poco tiempo Que ha pasado aquí Y sin darme El puto objeto ¿Sabes? O sea Que encima Todo para colmo Se me está poniendo La vena gorda Vale Había que subir Allá arriba Creo ¿Por dónde puedo subir? ¿Puedo subir por este lado? Si puedo ¿Verdad? Vale Y era aquí A la derecha Ah tío No me la da ninguna Ninguna Venga Vamos para allá Es que tengo ahí La gema Esa Por eso quería venir Que ha caído antes Venga Vamos a ver Vamos a ver Eh 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 Tira esto Por ejemplo Vale Vamos a darle Por ti Plojo Esto solamente Tiene lo del Lo del área El aura Esa O sea que No problema No sé No sé cuánto tiempo Tardan los objetos En hacer De spawn Pero Normalmente Suelen ser Dos minutos En la mayoría De juegos De dos a cinco minutos Tío no me dan Al objeto Última que mato Ya está Paso Termino con esta Dámelo Porque estáis muy cerca Si no Ni os mataba O sea Es un poco Un poco falso Ya esto ¿No? O sea Que llevo un ratazo Ya matando Aquí Y no me dan El puñetero Objeto De una quest Vale Genial Me encanta Que me den Lagazos Justo cuando Estoy pasando Cerca de un De un bicho De este tipo Eso es Diez de diez Espérate que ahora Se me va a juntar Aquí La partizada Claro que sí No tío Si ya no estaba ahí Lo dejo chavales Me estoy Me estoy desesperando Mira si al final La muerte y todo El putas Vale Lo dejo aquí Nos vemos En el próximo vídeo Chao chao